BAYER, SCIENCE FOR A BETTER LIFE El problema que tenemos en este rancho es ganado charolet y la explotación, principalmente estamos dedicados a ganado de carne, producción de carne. Si hemos detectado este problema de la garrapata, yo creo que tenemos entre 7 a 9 meses, por lo cual hemos solicitado la ayuda de BAYER. Las garrapatas siguen siendo uno de los mayores problemas que afectan a la ganadería. Se siguen perdiendo miles de millones de pesos debido a las infestaciones de garrapatas. BAYER ha desarrollado el programa BAYER 60 CONTROL TOTAL para controlar las infestaciones de larvas en los potreros, porque es ahí donde radica hasta el 95% de la población adulta futuro. Baño garrapaticida más RIMEC PRO-LOM igual a 60 días garantizados entre tratamientos. Mira, el problema que tenemos es de la infestación de garrapatas. Hemos estado bañando ahorita con baño, el baño aquí, y no, no, no se está muriendo la garrapata. Viene BAYER a hacer un programa contra las garrapatas, BAYER 60. BAYER 60 CONTROL TOTAL CONSTA DE SEIS PASOS. 1. PRUEBA DE CAMPO. KIT DE DIAGNÓSTICO. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Golaños y soy promotor técnico de Laboratorios BAYER. Vamos a dar inicio al programa BAYER 60. En este kit nosotros lo que vamos a hacer es determinar qué químico es el adecuado para el control de nuestras garrapatas en el rancho. Con estos tres químicos nosotros vamos a hacer unas pruebas en un lote de ganado, en las cuales vamos a bañar cinco animales con cada uno de ellos, y vamos a determinar la efectividad al tercer día cuando tengamos que revisar a los animales. Dependiendo de los resultados que vamos a obtener, vamos a elegir entre estas tres formulaciones cuál es el producto con el cual vamos a cargar nuestro baño de inmersión. La selección del químico dependerá del tipo de ganado, garrapatas y las condiciones específicas de cada rancho. 2. PROGRAMACIÓN DE BAÑO GARRAPATICIDA. En este caso, dentro de las pruebas de kit que hicimos de órgano fosforado, piretroide y amidina, pues la amidina fue la que mejor resultado nos dio. Por lo tanto, con Bobitraz vamos a trabajar este baño de inmersión. 3. BAÑO GARRAPATICIDA DE INMERSIÓN O ASPERSIÓN. Si se utiliza el baño garrapaticida de inmersión, se deberán tomar en cuenta las medidas preventivas necesarias para su buen funcionamiento. Correcta cubicación, cargas y recargas. Remover el baño garrapaticida antes y después de utilizarlo. Iniciar con las premezclas. No agregar el garrapaticida directamente. Usar 2 litros de producto por cada 8 litros de agua. Retirar el material orgánico que se forme en la superficie. De esta forma se evitarán pérdidas en las concentraciones del baño garrapaticida. En el caso de hacer el baño garrapaticida con el sistema de aspersión, es necesario utilizar de 4 a 6 litros de la mezcla por animal. Pero esto es lo que queremos evitar. En primera mover seguido el ganado y en segunda presionar mucho la garrapata. 4. Aplicación de Baimec Prolong el mismo día del baño garrapaticida. Y se le va a hacer una aplicación de Baimec al ganado para alargar más el control, hacer mejor efectivo el control de garrapatas. Esperamos tener un mejor control en estas infestaciones. Vamos a empezar con la aplicación de Baimec Prolong, que obviamente nos va a apoyar mucho en el control de la garrapata. Baimec Prolong nos ayuda con la inhibición de loboposición, la inhibición de huevecillos para eclosionar, la represión. Evita que la garrapata pueda poner sus huevecillos. Inhibición de huevecillos para eclosionar son los que nacen. En 28 días nos da hasta el 98%. Hasta el 98% evitamos que nazcan. Por eso es que vamos a hacer este programa y le vamos a dar el seguimiento. 5. Programa de visitas, control post tratamiento. Ahorita que llevamos ya 22 días, vemos que el ganado está limpio. Ya el ganado tiene mejores condiciones corporales. Ves la limpieza de su piel. Ves que las lesiones que presentaba en un inicio ya están en una franca recuperación. El ganado se ha limpiado. Más de lo que estaba de garrapatado ya tiene mejor limpieza. Se ha repuesto el ganado. El programa Bayer 60 Control Total nos permite tener el manejo de un baño garrapaticida más la aplicación de Bymec Prolong durante 60 días sin molestar al ganado y sin bañarlo. Lo cual se traduce en ganancias de peso, menos movimiento y menos presión de selección sobre las garrapatas. Con el programa Bayer 60 Control Total, el ganadero tiene la opción de controlar infestaciones en potreros durante 60 días. 6. Toma de muestras para asegurar el control de parásitos internos. Aparte de que vamos a controlar el problema de la garrapata, vamos a monitorear, vamos a tomar las muestras de excremento para determinar la carga parasitaria que tiene ciertos números de animales y lo vamos a volver a hacer a los 7 días, a los 22 días, a los 37 días y a los 60 días. Vamos a monitorear la carga parasitaria interna del ganado y vamos a ver cómo controlamos el problema de la garrapata. ¿Qué tanto control vamos a tener con estos productos? Estuvimos monitoreando los animales cada 15 días y obviamente tomando las muestras parasitoscópicas y nos pudimos percatar que la carga parasitaria estaba en su mínima expresión, hablamos de 200 huevecillos por gramo, entonces realmente esto está muy controlado. En conclusión, estas son las ventajas de utilizar Bayer 60 Control Total. Al bajar las poblaciones de adultos y larvas en potreros, se reducen las infestaciones y mejora la productividad. Se reduce el movimiento del ganado de 3 o 4 baños garrapaticidas, lo cual se traduce en menos pérdida de peso y mayores ganancias. Al utilizar menos tratamientos exodicidas, se evitan posibles desarrollos de resistencia. Al mismo tiempo ayuda al control de la hematobia irritans o mosca del cuerpo. Hasta 70 días de control en parásitos internos con Bimec Prolongo.